Y ahora el perturbador video que llevó al arresto de una pareja en Indiana. Las imágenes como van a ver muestran a una niña de un año jugando con una pistola y metiéndosela en la boca. También se oyen voces que le dicen que dispare, que diga ban, como si fuese un juguete. La policía descubrió el video en el celular de un joven que fue arrestado por tratar de venderle una pistola a un agente encubierto. Ese es el joven, el joven novio de la madre de la bebé, a quien también arrestaron por negligencia infantil. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.